Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Omar Domínguez y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero que me acompañen a vivir una aventura que hace muchísimo tiempo que no vivía exactamente nueve años y después de tanto ahorro y de tanto esfuerzo se vuelve a dar, el día de hoy quiero que me acompañen a viajar a mis vacaciones de Semana Santa, este... es el lugar donde voy a ir de sorpresa, se los voy a decir después pero quiero que me acompañen, no voy a grabar todo el transcurso porque si no sería muchísimo pero algunas partes sí, así que bueno, ya está todo listo, ya nos vamos, acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!